Danacol es el más recomendado para reducir el colesterol. Me recomendaron Danacol. Danacol es el más recomendado porque reduce tu colesterol. Aquí tenemos la guardilla con mucha luz. Y aquí la cocina, totalmente equipada. Aquí tenemos el salón comedor con aire acondicionado. Y luego te has fijado. Fíjate en las luces. Cariño, déjate el señor de la inmobiliaria nos muestra el piso. Ah, sí, claro. Solo en Fotocasa será como si lo hubieras visto antes. Que sí, hombre, que a mí el atún me sale mejor. Uy, perdone usted. ¿Cómo te va a salir mejor si sabrán una lata? Venga ya. Mirad que bien me sale. Bueno, bueno, esto es otra cosa. Es el nuevo atún Natus 3 de Isabel.